¿Dónde está? Por ese lado, por ese lado, por ese lado Chicas, un grito Aquí está Éxitos y unas canciones Que siempre estarán en los corazones de todos los hermanos Provincianos a mucha honra Aquí está La voz Que canta con sentimiento La voz sensual del amor Elegancia Calidad Y sensualidad Yo estoy provinciana Eso sí Esto no lo niego Yo estoy provinciana Escucha, escucha Con mucho orgullo Para que sepas Desde muy niña Aprendí a trabajar En tanta pobreza Talidad Talidad Y esta canción Con mucho cariño Para ti, mamita linda Amalia Hilario Siempre por ti, mamá Siempre por estar, mamá Te amo, mamá Te amo Mi pueblo Mi pueblo querido Mi pueblo querido Te amo Mi pueblo querido 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 Para olvidarme De este sufrimiento Estudio Estudio Bellavista Un recono Y así baila Mi gente bonita De Huancayo Cerro de Sanjo De Huancayo Allá Toma 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 Tomas Toma 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 Tom Gracias.